¿Cuál de todos, Lanza? ¿Lo conoces? Enfrente no, y Cuneco es el que está criando al chat, pero no sé, lo debe a reclutado Vicio, yo no lo conozco Yo tampoco Llamalo a silencio entonces, que es eso del lobo y demás Tenemos a Leo, Leo es un pibe que tiene 8 años, boludo, no puede leer esas pelotudeces Te vamos a comer la colita Que gocino, ay, que gocino Ay, ay Ya me vieron A ver 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? Matale, lanza, que se me mató a mí Matalo Matalo, no le tire Dejalo que voy a decirlo choco aplastando Esperá, esperá, esperá Deja que lo aplaste Que me mate ¿Quién le tiró? No sean boludo La sucien